Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. ¡Ay, ya nos hace saltar! Ahora preparamos. ¡Todo la vuelta ahora! ¡Mira! ¡A concerto! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Que viva la Zumba! ¡Que viva la revista! La mejor opción en la mañana del café. Ya me dio hambre de comer para antes de bailar. ¿Cómo era? ¿Cómo hambre de comer y de qué onda? No, hambre después de bailar. ¡Hambre! Comiendo frutillas. ¡Tampito! ¡Hambre de conocimiento! ¡Hambre de conocimiento! ¡Hambre! Cuando tengo hambre, a veces me cuesta... Calvular. ¡Aaccionar! ¡Claro! Porque quiero desayuno. Hay cierta conexión. Hay cierta conexión. Hay cierta conexión. Bueno, así es de divertida la vida. Vamos. Mi gente linda, repasando. ¿Qué pasó? Me perdí algo. ¿Qué le dijo? Te hacen bullying. Te hacen bullying. Te hacen bullying, papito. Te hacen bullying. Te hacen bullying. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué comien de la dieta? Mesa. Mesa. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. No, en este caso nos van a mandar el sanduí. Viernes, viernes, viernes. Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando. Hola. Oye. Ya está. Ya está. En casa. Está todo listo ya. ¿Saben qué? Yo creo que ya nos van a pagar por dar clase de baile nosotros. No hacemos coreografía, todo. Bueno. Ya saben, pueden contratarnos para cumpleaños, para matrimonios. Porque animamos tu cumpleaños, tu fiesta. Animamos todo. Animamos todo. Un cuerpo de baile completo. Permiso, mi gente linda. Coreografía. Usted quiere que no baile perfecto, pero que lo hace con ganas. Aquí estamos. Ya saben. Comuníquese al número 7. No, mentira. Animamos cumpleaños, bautizado, fiesta de niños. Estamos con los ingredientes, ya casi listos para dar inicio a este desayuno. Vamos, vaya. Así que usted también en casa, prepárese, por favor, porque este es el desayuno en tan solo... ¡Listo! Les encanta ganarme en curva, no sé por qué. ¿Qué tenemos hoy día? Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tenemos el marcador para el regalo. Pase, pase, pase. ¿Qué hicimos acá? Hicimos el vino... Ya contaron, ¿no? Hicimos servir el plátano verde, ¿ya? Y lo aplastamos con un tenedor o con un taco, como quieran. Como haciendo masaje. Ya, y lo metí un poquito con sal, nada más. Muy bien. Y tengo un acetato, puede ser un plástico que tenga en su casa. Saca su frutilla, mi niña. Gracias. Un acetato o un plástico grueso, lo ponemos ahí. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Ya? Lo aplastamos. Lo aplastamos. Como los patacones. Como los patacones. ¡Oh! Mucha fuerza. Se partió. Mucha fuerza. Si yo no tengo esto en casa, puedo agarrar una hojita de papel bon, tal vez. No, porque se va a pegar. Pero le pongo una mantequilla. Una mantequilla. Vamos a hacer con la mano, porque estoy con mucha fuerza aquí. Miren. Vamos a hacer como pataconcito. Para que no se me pegue, le pongo una mantequilla ahí a la hojita de papel bon. Exactamente. Muy bien. Nada más. Ahí está. Nada más que eso, mi gente. Ya. Es como un desayuno bocadito, ¿no? Ya. Muy bien. Miren qué bonito. Parecen arepitas, ¿no? Arepitas. ¿Qué me va a poner? Tiene bastantes vitaminas. ¿Qué me va a poner? Al huequito. Como un patacón. ¿Ah? Un patacón. Un patacón. Colombia, Venezuela. Creo que Cuba también, lo estoy seguro. Ayúdenos. Como se llama en su país. Y nos ayúden. Manda un mensajito. Pátano frito. Ya. Un masaco. Un masaco. Un masaco. Es que pongo mucha fuerza. Ahora sí. Mucha fuerza había colocado. El plátano frito, pero no chipilo acá. ¿Ah? El plátano frito sí, chipilo. Chipilo. Depende. Tiene que ser bien delgado para que se haga chipilo. Ah, ya. Ahora, no me metes a esa charla de los cruceños de pura cepa. Yo escucho nomás. Pone acá. Ok. Muy bien. Ese creo que no está. Este sí, ya está. Este me dice cuando yo le doy la vuelta, porque voy ayudando. Vamos. Tres minutos con diecisiete segundos. Este es el desayuno en cinco minutos en este viernes dos de marzo. Dos de marzo. Ya iniciamos un nuevo mes y también hay que iniciar para hacer este desayuno delicioso en este día para que usted tenga todas las energías y le vaya muy bien y rinda sobre todo. Oye, no sé si hoy me río de Janeiro. No sé. Se acerca el Día Internacional. ¿De qué? De la mujer. Es el mes de las mujeres. Sí, sí, sí. Este ocho de marzo. Ya dio la vuelta, mi amor. ¿Qué tiene pensado hacer usted? Ya yo, con este doradito, puedo sacarlo acá. Tal vez que me hagan un lindo agasajo. Caterine tiene hambre y quiere comer frutillas, dice. Uy, él dice que le hagan un agasajo, un desayuno agasajo el Día de la Mujer, dice. Seguro que nos van a tratar muy bien. Ah, el Día de la Mujer va a hacer un plato especial. Ahí está. Pero en este Día de la Mujer yo tengo un gran deseo para todas las mujeres bolivianas. Ojalá y se termine la violencia hacia las mujeres, ¿no? Así es. Porque... Eina, dime, no llores, hija, por favor. Es que es verdad. Palabra irreproducible. Esa violencia, por ejemplo, psicológica, psicológica, también tiene que acabar. Pero sufrir dolor. Claro. Todos los días. Oigan, doctor, ese color es pastilla. Decile. Escuchen, escuchen. Que no escuchan lo que nos dicen por eso. La vocecita del más allá. La vocecita del más allá nos vuelve un poquito... Ojalá se acaba de putis. No, no, no. No, no, no. Que se termine y que se respeta ante todo a la mujer, ¿no? Exactamente. Debe ser importante dentro de lo... Uh, mira como cambió su discurso ahorita. Exactamente. Tienen que ser respetadas. Tienen que ser amadas. Aunque nosotros no las entendamos. Es que me quiero preguntarle algo a Renato. Renato, ¿cuál es el desayuno ideal con el que uno debe comenzar con energía? A ver, díganos, ¿cuál es? Bueno, tiene que variar todos los días, porque si repetimos lo mismo también, el organismo como que se aburre, ¿no? Ya. Puede ser siempre frutas, algún cereal, digamos, porque no nos olvidemos que es la primera comida la que nos va a dar fuerza para seguir todo el día. O sea que necesitamos que esté... Se apagó. La comida principal, ¿no? De todo ser humano. Sí. Dice que hay que desayunar como rey, ¿no? Rey. Como rey. ¿Será verdad eso? Me suena tan mal. Yo creo que sí. Es muy cierto. Yo no podría, digamos. Es que a veces en la mañana... A ver, vamos a comenzar a arreglar. Katy, ¿con qué quieres? Tengo aquí crema. Ya terminé por si acaso la muestra. Quiero con queso. Ya terminé la muestra para que no me estés gritando después. 43 segundos. Ah, póngale un poquito de esa crema. Con que quieras. Crema de... Con cremita de frijol. Y quiero queso. Queso. No quieres... No, no, chorizo no. Quesito. Es tuyo. Más queso, más queso. Más queso, abundante queso. Harto queso. De nuevo crema. De nuevo crema. Ese. Y... Y otra arepa. Qué poquito de queso más. Y ahí quedó. Y otra... Y otra tortillita encima. Ajá, ya se vemos un sándwich de chipiló. Sándwich de chipiló. Sándwich de chipiló. Tú, Nicole, así no. Dios mío. A ver. Sí. Qué belleza. Nicole, tú. Espectacular. Así de fácil, así de sencillo. Su versión, Nicole. ¿Con qué quieres tú? Yo quiero con la cremita y un poquito de chorizo. ¿Sí? No quieres que sí. Ok. No, ya habíamos terminado. No, venga con su charla, señor. Porque ya habíamos terminado. Ya habíamos terminado. Ya estaba terminado. ¿Qué pasa? No le hagan caso. 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 Y un buen café por la mañana, ¿no? Para que nos levante. Definitivamente. Para que nos... Ahí está. Es indispensable. Quiero que digan la verdad porque... Y agradecemos a Leida que me dio esa receta ayer. Súper sencilla. A Leida. Saluda. A Leida. La profe del cuarto. Buenísimo. Ahí está, mire. A ver. ¿Qué tal el mundo? Ya está usted probando, ¿no? No, probé el quesito. No he probado la tortilla encima. Voy a poner cubiertos, a ver. A ver. Miren, una versión con crema de... La crema de... Frejol que yo había congelado, que había quedado la semana pasada. No hay que botar nada. Qué rico. ¿De la semana pasada? De lunes o martes. No, la semana pasada, congelado. Ahí tiene aquí choricito. Aquí tenemos choricito con queso. Cuando se congela. Queso con crema de... O sea, imposible. Prueben. Den su nota. Ya. La verdad. La verdad. Mmm. O sea, un saborcito a... Parece que le gustó, ¿no, Nico? A ver, ¿qué dice? Delicioso. Está muy rico. Está muy riquito. Mmm. Mmm. ¿De verdad? Mmm. Catecín. Pero me encanta la educación que tiene para comer cubier. Yo hubiera agarrado un... De un sastrazo nomás. Yo también. ¿Qué tal esta, amiga? ¿Qué tal? Muy rico, muy rico. Me gustó. ¿Qué tal, niña? No. ¿Está bien? Delicioso. Hágalo en casa. A ver. Yo también... Bueno, ya. ¿Qué pasó? Sí, dice. Yo también haya agarrado esa, pero... ¿Lo ves? La vi a Nicoli. Dije, no. Está buenísimo. Esperemos que usted también lo haga en casa, que tomo esta sugerencia. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Esto fue el desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! Y se viene el churraquete más adelante, que está riquísimo también. ¡Muevale, muevale, muevale, muevale! ¡Eso! ¡Hey, hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y es viernes, mi gente! ¡Levántate la alegría! ¡Vamos adelante! Esto fue el desayuno en cinco minutos.